Música 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 Vamos a grabar un poquito ¿Cuáles van a ser las reglas? Cuales van a ser las reglas ¿Cuáles van a ser las reglas? El primero que llegue a las torres esas de harina ¿Es de Cherno o de...? En Cherno, en Cherno Ya vaya, ¿cuáles torres? ¿Hablen claro? Las de Cherno las voy a marcar en el mapa ¿Pero todo lo que podemos ver o qué? Sí, no, no, pero se marca las torres Ok, pero ¿Cuáles torres? Vamos a marcarlo en Cherno, ¿verdad? Sí, sí, sí A ver, pero es que hay un chino Ya ven que son cuatro, güey, cinco Allí donde dice la factory, ¿no? En medio donde están los carretes del tren Que están como divididos La que sale en medio ¡Déle, déle, déle! No, 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 no Nomás elevense, güey, nomás elevense Para que nos queden encima de él No le den, no le den todavía No, 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 no No se me regrese Que desvergue De nivel las, güey ¿Qué se va ahí? ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va ahí? ¿Qué se va? Yo sé No, 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 no Activa el... ¿Qué pedo? ¿El plano automático? Sí, güey ¡Ay, güey! ¡No, mames! Ya sé que he caído mucho el problema ¿Y por qué te pese encima de mí, güey? De derecho ¡Otros! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es caos, señores! ¡Es caos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Tanto trabajo para nada, señores! ¿Qué es eso para caer? ¿Qué es eso para caer? ¿Qué es eso para caer? No, mames ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, señores! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ya vamos a bajarnos aquí! ¡Tú mames! ¡Qué mentira! ¡Que desde vivo! ¡Ya seguimos! ¡Sí, güey! ¡Vamos ya a bajar! ¡Ya, que señores! ¡No nos queda nada más! ¡Y Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Que pedo! ¡Que mi madre! ¡Me lleva bien derechito, güey! ¡Seguió mi ruta! ¿Al Capón se la dio? ¡No! ¡Oh qué madre! ¡No! ¡No es cierto! ¡No! ¡No, güey! ¡No hubiera grabado, güey! ¡Grabando, ya sé! ¡Ya, ya sé! ¡No mames! ¡Chocaron dos pares! ¿Verdad? ¡De! ¡No mames! ¡Mira! ¡Ahí va el tercero! ¡Ahí va el tercero! ¡Ahí va! ¡Tonta, güey! ¡Triple kill! ¡Ahí va el otro! ¡Ahí va el otro! ¡Ahí va el otro! ¡Triple kill! ¡Jajaja! ¡El Al Capón se quería vengar! ¡Yo sé que se quería vengar! ¡No mames! ¡Al Capón! ¡Tú lo chocaste, güey! ¡Sí! ¡Yo les caí en sí! ¡No mames! ¡Jajaja! ¡No mames! ¡Ah! ¿Y ahora quién están en Electro? ¡Nadio, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Quién estamos tú y yo, güey? ¡Jose, vente! ¡Vente! ¡Vente aquí en medio, güey! ¡Para ahorita que comience de nuevo, güey! ¡A ver! ¡Déjame! ¡Déjame que empiezo! ¡Ay, cabrón! ¡Ok! ¡Ya desconectate, güey! ¡Ya desconectate, güey! ¡No mames! ¡Ahorita lo vamos a calar de nuevo! ¡Ok! ¡Yo me estoy bokeado, güey! ¡Pinches feos! ¡Espero que les haya gustado, señores! ¡Nos vemos!